La presencia de las mujeres en la política subvierte el orden patriarcal, transforma paradigmas de un mundo del poder que está destinado o que estaba destinado a los hombres, de repente nos da a las mujeres por incursionar en ese mundo que nos estaba vedado. Y el incursionar con todo lo que esto significa va rompiendo las ideas de sumisión y de obediencia a las que estábamos obligadas las mujeres.